Hola a todo el mundo. Hoy he empezado grabándome a mí porque siempre veis mi mano. Vais a pensar que es un canal de una mano, de cosa, la de la familia. Pero no. Que estaba regando y tengo dos cultivos prácticamente iguales, pero uno con acolchado y otro sin él. Y vais a ver la diferencia entre un suelo acolchado en el que no riego desde hace una semana y aquí ya ha habido de algunos días entre el viento y la temperatura que ha subido y tal que reseca el terreno. Eso, entre uno con acolchado y otro sin él. Vamos a ver primero sin, sin acolchado. Es el bancal uno, el que tiene lechugas y demás cositas. Mirad. A ver. Mirad cómo está el suelo. Ahora mismo no veo si lo veis bien, pero mirad. Está seco, seco por encima. Sí es cierto que como me he esforzado en meterle materia orgánica, no sé si os dais cuenta aquí que sigue húmedo. Tiene tempero. Está bien. Las plantas tienen húmedad suficiente para ir creciendo. Bueno. Ese húmedo. Y ahora con acolchado. Vais a flipar, porque claro, la diferencia es muy grande. Mira. A ver si se ve bien. Retiro el acolchado. Y claro, la superficie no está reseca. Está. Yo esto si quisiese no lo riego. Le voy a dar una... Nada. Una... Un riego con una manguera. Un poquitín así por encima. Y... Y nada más. Mirad una marijita. Ay, no sé si lo veis, eh. Pero... Espero que sí. Es que yo a mí... A mí encontrar marijitas o lombrices es una cosa que me encanta. Es como que... Como una señal de... Vas haciendo las cosas bien, Daniel. Así que voy haciendo las cosas bien. Y otra cosa que os quiero enseñar es lo rápido que se os puede explicar Por ejemplo, en este caso, una berza. En una semana, decís, bum, a tomar por saco. Pero bueno, como en este caso es una berza que tiene... Bicéfala. Pues voy a llevarme hoy una que no está espigada y otra... Y esta otra, pues la voy a dejar para semillas. Así que tendré el año que viene semillas de bicéfalas. Mirad otra marijita por ahí. No sé si la veis. Y otra. Tres. Bueno, bueno, bueno. Esto es increíble. Mirad. Espigada. Sin espigar. Esta me la llevo hoy. Pero es que ya os digo, es la misma planta. O comparte en raíz. Pero tiene como dos tallos principales. Y este se está espigando. Y este no. Así que esto me lo voy a llevar hoy. Que no está tan apretadito como debería. Y este lo voy a dejar a... Bueno, a que complete el ciclo. A mí me gusta dar las plantas completen su ciclo. Hagan sus cosas. Y voy a cerrar el grifo de los depósitos. Porque se me va. Ahí empezó a pingar ya. A ver, eh. No hay que desperdiciar agua. Me cago. Y hoy, ¿qué más voy a hacer aquí en el huerto? Bueno, básicamente he visto, he venido a ver cómo van los temas. Y a regar. Y, bueno, por lo que sea, seguir esperando a que salgan las zanahorias. Porque no acaban de germinar. Ya veis las... En donde he puesto los... Ah, bueno, sí, ya está germinando. Oh, están germinando las zanahorias. Por fin. Mira, ya están germinando algunas. Ay, qué emocionante. Yo pensaba que no, que me quedaba sin zanahorias. Bueno, ya están germinando las zanahorias. Joder, qué bien. Y, bueno, lo que os digo, mira, ya... Hay unos rabanitos que coloqué para señalar las líneas. Por eso sé que son las zanahorias, eh. Entre otras cosas. Porque están por donde tiene que ir. Bueno, eso. Genial. Los ajos... Bueno, es que aquí huele a ajo, que es una pasada. Y yo lo... Bueno, no suelo regar los ajos. Yo los ajos dejo que... La madre naturaleza haga su trabajo. Pero, bueno, igual les aporto un poquitín de agua. Y les voy a echar tierra de diatomeas. Por... Bueno, pues por aquí entre ellos y tal. Porque les va a aportar un poquito de mineralización. Y, bueno... No les va mal. Y, bueno, también vengo a comprobar. A ver si... Si tienen algún pequeño ataque de hongo, de roya o algo así. Porque la semana pasada ha llovido un día y después ha hecho calor. Si veis calor o lluvia. Y que después va a haber algo así de calor. Poneros en lo peor. Hongos. Los hongos están aquí. O sea, es una cosa que... Vamos a evitar los hongos. No, si es que están aquí. No vamos a evitarlos. Están aquí. Lo que tenemos que evitar es un ataque masivo. ¿Cómo se pueden evitar los hongos? Pues yo lo que hago... No, está enfocando. Yo lo que hago es... O decocción de cola de caballo. Bueno, si venís a este... Estáis en este canal. La mili de la decocción de cola de caballo y lo del suero de la leche ya la tienes hecha. Pero eso. Yo es lo que hago. Leche. Yo he hecho leche o suero de leche si es que he hecho quesos. Porque hago quesos también a veces. Pues el suero o en este caso la leche he hecho una parte por 10 de agua. Desnatada. Importante. O... Y entonces pues un pulverizador yo lo tengo de mano. No tengo uno de estos un cacharro enorme. Porque para esto... Pues he hecho así un poco de pulverizado. Y ya estaría. Además ese tipo de productos como la leche o suero. Pues al final se acaba descomponiendo. Va a acabar en el suelo. Y es una cosa natural. Y lo van a absorber las plantas. Así que le va a ir bien. Eso o también... Hago lo de la decocción de cola de caballo. Me infusio. La diluyo un poco. ¿Cuánto? No sé. Yo lo hago a ojo. Y lo echas. Y a mí me da buenos resultados. Yo nunca he tenido un ataque muy grande de hongos. Hay años. Pues oye. Que llueve, sol. Llueve, sol. Pues tienes hongos. Es que es así. Bueno. Me he acordado de esto. Porque si es verdad que estoy en un grupo de teléfonos así de huerta y tal. Y ayer preguntaban. Y bueno. Hice el repaso. Un poquitín. Y entonces pues mira. Pues ahora aprovecho que he venido. Y lo cuento. Hola de nuevo. Llevaba un rato hablando solo. Porque se me ha apagado el tema delirio. Y había hecho una broma bastante graciosa. Pero se va a perder en el cosmos de los vídeos. Así que no lo puedo repetir. Porque lo que os estaba enseñando era la tierra de Diatomás. Un bote. Bueno. Se abrió el bote. Hice un ruido. Bueno. Es igual. La tierra de Diatomás. Os la enseño. Por si no la habéis visto nunca. Que es una de las cosas que voy a hacer hoy. Aportar un poco de tierra de Diatomás a los ajos. Al suelo. Es una especie de producto mágico. Mirad. Es como polvo. Mirad. Como Lebron James. Le he puesto todo perdido. Bueno. La tierra de Diatomás. Al final. Son unas algas. O eran unas algas. Porque esto era. Eran. Porque esto es el pasado. Esto es un fósil. Que bueno. Por acumulación después de la sedimentación de los millones de años. Pues se han convertido en piedra. Y esto lo muelen. Y la tierra de Diatomás. Porque esas algas tenían una base de sílice. Una especie de exo. O una estructura. Sílícica. Sílícica se dice. Bueno. Es sílice. Y. La cosa es. Que eso se muele. Y son como microcristales. Súper pequeños. Animales superiores. Como puedo ser yo. Animales superiores. Pues no nos afecta. A no ser que los respires. ¿No? Pero. Por ejemplo. En los gallineros. A los. Piojos de las gallinas. Por ejemplo. Les afecta. Porque estos microcristales. Como que penetran su exoesqueleto. Y. Acaban con ellos. Y no les va bien. Entonces. No están. Pulgones. Cosas así. Pues. Pueda acabar con ellos. Creo. Que. No me acuerdo. Cómo se llama esta plaga. La cochinilla. La cochinilla. Creo que tampoco le va bien. Porque la cochinilla. Como te entre. Precisamente. Lo comentaba ayer. Con Iván. Ostras. La huertina de Iván. Pues. Es que como te entre. Fatal. Fatal. Que por cierto. Entró. Comentó. Iván. Hola Iván. Que. 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 Eso. Eso. Creo que para. O sea. Lo que es la tierra de Atomás. Creo que le va bien. Para el tema de la. De esa plaga. De la cochinilla algodonosa. Y bueno. Y después. También va. Pues para. Sirve. Pues para aportar al suelo. Y que tenga. Ase aportes. Pues eso. Minerales. Y tal. Al final es una piedra. Y entonces le va bien. Y. Por ejemplo. Para desparasitares. O gallinas. Incluso a las mascotas. A los perros y tal. Pues les puedes pegar un repasín. Con tierra de Atomás. Tengo que deciros. Eso es la teoría. Yo no lo he probado. Mi perra. Es de color negro. La otra es amarilla. Bueno va. Igual se nota menos. Pero puedes preparar una polvareda ahí. Del demonio. Pero bueno. Yo que sé. Igual tienes. Encuentras un perrín de estos de protectora. Mis perrinas son de protectora. Que igual vienen con un poquitín de ataque de pulga. Pues igual se lo echas. O piojos y tal. Igual le va bien. Pero bueno. Yo no lo he hecho. ¿Lo voy a hacer? No. O sea. Si os lo digo. Pero. Que sepáis que puede servir. Más cosas. He venido. Bueno. Es a regar. Y bueno. La ilusión que me ha hecho ver que están las zanahorias. Es increíble. El abono verde. Bueno. Va despacio. Porque es que os digo que no. No lo estoy cuidando mucho. Pero bueno. En cualquier caso. Va a servir. Porque de aquí a que ponga aquí los pimientos. Me van a pasar dos meses. Y. Bueno. Todavía tiene que crecer. Más. Tema patatas y demás cultivos. Todavía no asoman. Pero bueno. Lo que sí asoman son las. Nunca me acuerdo. Espinacas. Pienso en Popeye. Popeye. Espinacas. Espinacas. Ya están asomando. Aquí. Las que he puesto. Entre estas. Cebollitas. Ya están por aquí las. Las espinacas. No sé si las veis. Porque no estoy viéndolo. Esto es una yerba adventicia. Y la voy a quitar. No la voy a arrancar de raíz. Porque esta tiene mucha raíz. Pero bueno. Ya te pillaré. Es que hay un montón de corn post. No se os olvide. Y bueno. Eso. Voy a terminar de regar. Y poca cosilla más. Así que. Pues nada. Espero que os gusten estos vídeos. Y que os sirvan para algo. Si tenéis dudas. Abajo aquí. Comentarios. Y nos vemos en el siguiente. Así que nada. Suscribiros. Y gracias por compartir. Y comentar. Y la verdad que una pasada. La interacción que estoy recibiendo. En este canal. Que empezó. Que surgió como. Una manera de car. Algo. Que creo que deberíamos de. Hacer todos. Ya no. Un huerto en sí mismo. Que por supuesto. Sino. Bueno. Pues mirar un poco las cosas. Y. Que las cosas vayan mejor. Que como las hemos encontrado. Así que. Nos vemos chicos. Y chicas. Pero por supuesto. Chao. Chao.